Bueno, doctor, la pregunta que se hace toda la Argentina, ¿puede recuperar la libertad, Julio César Grassi? Bueno, vamos a trabajar fuertemente ahora en minutos nomás para que esto no ocurra. Creemos que es un pedido absolutamente desatinado, que la ley argentina actualmente prohíbe expresamente estos beneficios para un condenado por delitos sexuales. Se agrava muchísimo que estos delitos sean contra un niño, porque la Argentina está obligada desde el año 1990 por la Comisión de Derechos del Niño, pero a la vez esto es tan disparatado que cuesta tener una respuesta exacta. Este sujeto ha solicitado este beneficio, el tribunal ha tenido, digamos, una amplitud para cuanto menos tratarlo, y no ha cumplido o le ha sido adverso todo lo que se produjo en este incidente. Se fijó una pericia psicológica que él aceptó, nombró perito de parte, se estableció el día y una hora antes él decidió no concurrir. En esa pericia, el tribunal, la fiscalía y yo, lo que queríamos saber era cómo él asume sus actos de pedofilia, cómo evalúa su responsabilidad sobre el daño causado, las cuestiones elementales que hacen a ver cómo está un pedófilo hoy. Bueno, se negó. No tenemos pericia psicológica, nos remitimos al anterior, que dio todos los indicadores de un delincuente sexual, y a la vez el informe penitenciario termina determinando que no está apto para ser externado, así fuera un ladrón de gallinas y no un abusador sexual. Lo primero que debió hacer fue hacer un tratamiento de rehabilitación médica por no menos de dos años para verificar su estado, cosa que no hizo, se niega pericias, no conocemos su estado y se quiere ir a vivir a un country con un militar que no conoce a hacer desastre.